Hola, ¿quieres aprender a hacer este coloring? No, no importa aquí te enseño. Bueno abrimos el Light Motion, luego seleccionamos una figura la cual extenderemos a toda la pantalla. Seleccionamos la capa creada, luego efectos, añadir efectos. Nos vamos a otros, seleccionar copiar fondo, configuración estándar, lo dejan tal como está. Nos vamos a añadir efectos. Seleccionamos color y luz, luego exposición gamma, configuración estándar. En exposición ponemos, menos 0,18. En gamma ponemos en 0,895. Nos vamos nuevamente a, añadir efecto. Buscamos desenfoque gaussian. Configuración estándar. En intensidad lo ponemos en 210. Ahora vamos y seleccionamos la capa 1, y la duplicamos dos veces. Todavía seleccionamos la capa 1, y nos vamos a, metra y opacidad, nos dirigimos a diferencia y sustraer. Ahora nos vamos a la capa número 2, efectos. Seleccionamos desenfoque gaussian. En intensidad lo ponen en, 150. Seleccionan exposición gamma. En exposición lo ponemos en 0,63. En gamma lo ponemos en 1000. Luego nos dirigimos a, mezcla y opacidad. Aclarar. Sobre exponer color. Nos dirigimos al rectángulo que está en la parte superior. Seleccionamos efecto. Eliminamos, exposición gamma y desenfoque gaussian. Seleccionamos añadir efecto. Seleccionamos color y luz, luego calibración de color. En elevación lo dejan igual. Seleccionamos gamma y lo ponen en 179.0 grados. No olviden suscribirse para más tutoriales. Luego seleccionamos ganancia y lo ponemos en 179.0 grados. Seleccionamos añadir efecto. Seleccionamos color y luz. Luego reemplazar color. Configuración estándar. Configuración estándar. En reemplazar color, eligen blanco. En color nuevo eligen el color gris o negro. En mi caso elegí el negro. En límite lo ponen en 98%. Lo demás lo dejamos igual. Seleccionamos añadir efecto. Seleccionamos color y luz. Exposición gamma. Configuración estándar. En exposición lo ponen en 0.92. En gamma lo ponemos en 0.905. Nos vamos nuevamente a añadir efecto. Buscamos desenfoque gaussian. Configuración estándar. En intensidad los ponemos en 0.220. Luego nos dirigimos a mezcla y opacidad. Aclarar. Elegimos sobre exposición lineal. Eso sería todo el proceso para la creación de este colorín. Y dime que tal te pareció. Si es así comenta que otro tutorial quieres que te traiga.